Actividades culturales este fin de semana en el Alto Palancia Viver celebrará este sábado el descenso de carretones, la que continuará también el domingo hasta las 14.30 horas También el domingo contará con la actuación del coro polifónico Valle de Olva Oldivadum en el espacio cultural El Convento a las 19 horas En Navajas el viernes 22.30 concierto de Helios en la Plaza del Olmo El sábado a las 12 concurso de paellas en el exterior de la Muna 19.30 actuación de la coral Acapela también en el Amuna en su 30 aniversario Y a las 22 horas actuación del grupo de Jotas Arte Baturro en la Plaza del Olmo La banda musical de Caudiel ha preparado un gran concierto de pasodobles para disfrutar del primer sábado de otoño de la mejor manera posible Este sábado a las 19.30 en el Salón Cultural ¡Gracias! ¡Gracias!